Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Listísimos ya para iniciar nuestro programa de esta tarde. Hoy nos acompaña nuestro experto, el licenciado Raúl Calderón, para hablar sobre el tema Cambia tu chip, cambia tu chip mental. Así que le doy la bienvenida, licenciado, bienvenido al programa. Siempre un gustazo poder platicar con usted. ¿Cómo está? Maravillosamente, Judith. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto enorme estar aquí en Carolina, la mujer de hoy. Para nosotros también es un gustazo. Y con este tema, me gusta mucho este tema porque lo siento muy necesario. En todas las etapas de la vida y en diferentes áreas, ¿verdad? A veces nos enfocamos solo en una, pero realmente somos seres integrales, licenciado. Y todas las áreas requieren renovación. Y requieren cuidado constante. No es de que esto yo ya lo alcancé y ya ahí que se quede. Eventualmente tenemos que revisarlo y ver si este chip nos sigue sirviendo. Así es, así es. Efectivamente, todos los seres humanos tenemos un programa. Cuando uno nace, nace con cierta... O sea, ya con todas las conexiones dispuestas a ser... A unirse. Y entonces depende cómo nos programan. Es como cuando uno compra una computadora y su computadora viene ya preparada y el que le vende la computadora le dice qué programa le pongo. Y entonces uno dice, quiero el XP, quiero el Vista, el 8 o el 10 que acaba de salir. El otro día yo dije, bueno, deme el 10. Y me dijeron, ¿el 10 home o professional? Ah, yo dije el professional. Con esquemas y todo. Y depende del programa que te pongan. ¿De acuerdo? Es el programa que van a correr. ¿De acuerdo? Ay, disculpen que no saludé a toda la audiencia de Globo y para mí es un gusto enorme. Y entonces, usted que de repente le pusieron el programa y a veces uno cuando su hijo nace y uno nace con... Dispuesto al programa que le ponga. ¿Quién es el que programa la mente? Papá, mamá, los abuelos, la profesora de mate, el de educación física, los compañeros que... Que o lo hacen próspero en su pensamiento o lo hacen limitado. Lo que pasa es que el ser humano de 0 a 2 años aprende a cómo caminar, cómo hablar, cómo decir, cómo expresarse, todo. Y después entra al colegio y en el colegio le dicen, no saltes, no te muevas, no de esto. Y entonces en vez de ser libre, lo inhiben. Por eso es importante cambiar el chip. Claro. Primero hacer esta como revisión o esta como evaluación de nosotros mismos, de la que hablamos tanto aquí en el programa, licenciado, y ver esos puntos, ¿verdad? ¿Qué no nos está funcionando en este momento para que con conciencia hagamos ese cambio de chip? Porque ¿sabe qué pasa mucho? Que a veces empezamos como a querer cambiarle el chip a otras personas. Porque eso se nos da un poco más fácil de decir, ay, si el licenciado debería, ¿verdad?, mejorar en este aspecto. Pero cuando es personal, no siempre se nos da tan fácil decir, yo necesito hacer un cambio. Así es que es que todo el mundo quiere que cambie todo el mundo, pero no quiere cambiar él. Claro. Entonces, cuando uno cambia, cambia todo el resto. Entonces, uno debe mirarse en el espejo, afeitarse o plancharse el pelo, ¿verdad?, y decir, bueno, entonces, ¿en qué voy a cambiar mi chip hoy? Y entonces uno tiene que decir, oye, si yo quiero cambiar mi chip, este chip del programa que tenemos en nuestra mente, de nuestras suposiciones, de nuestras creencias y de nuestras ideas falsas, todo el día tenemos, oye, ¿en qué creemos? ¿Creemos que nacimos para triunfar o creemos que nacimos porque, bueno, así es, pues, yo, como no soy alto, canche de ojos azules y no la voy a poder hacer? O sea, ¿qué creencias nos metieron a nosotros? ¿Cómo nos programaron? ¿Qué chip? Y si usted ve, por ejemplo, los chips, tenemos, uno al final ve como unos platinitos doraditos y entonces uno dice, bueno, en este chip que yo veo tiene diferentes ranuras. Una ranura es la ranura personal, el otro es la ranura de la familia, la ranura de mi profesión, la ranura de mis amigos, la ranura social, la ranura espiritual. Entonces, yo debo de cambiar en mi chip en las diferentes áreas de mi vida. Y a veces uno dice, bueno, pero es que el chip es diferente del hombre y de la mujer. Es como yo tengo aquí mi celular y mi celular de repente es de una de las casas, de las tres que hay aquí en el país. Y de repente si yo le quito mi chip y le digo yo a Juan Pablo, Juan Pablo, si yo le pongo mi chip que es de una línea al celular de Juan Pablo, que tiene otra casa, no le va a funcionar el celular. Bueno, porque, bueno, le podría funcionar, pero lo primero que tiene que hacer el celular para que le funcione ese chip es liberarlo. Entonces, ¿para qué sirve el cambio de chip? Para que la gente se libere de sus creencias, de sus suposiciones y de las ideas falsas. Nos han metido ideas falsas increíbles, pues. La gente, ahora que venía entrando al parqueo se me cruzó un gato negro y yo dije, algo bueno me va a pasar. ¿Por qué? Porque ya cambié mi creencia. Uno ve una escalera y me paso por debajo para tener buena suerte. Entonces, uno tiene que cambiar sus creencias. Oye, yo quiero tener mejor habilidad y tener mejor memoria. Entonces, si yo soy diestro, pues voy a comenzar a escribir un poco con la izquierda. Voy a hacer cosas que de repente no me gustan. ¿Para qué? Para estimular en mi mente diferentes chips. Mi mente, una cosa es la mente y el cerebro. El cerebro es ocioso de por sí. El cerebro quiere dormir. El cerebro quiere estar en la cama, calentito, viendo televisión, con sus poporopos y no levantarse. Ese es el 90% del cerebro. Quiere tranquilo, no hagas más. Pero mi 10%, que es la razón, la toma de decisiones, dice, no, Judith, levántame temprano, tienes que ir a tu programa, tienes que preparar tus temas. Entonces, haces, investigas y te levantas. Entonces, ¿por qué? Porque la decisión puede más que la misma. Pero cuando uno se deja guiar por el 90%, ¿qué chip vamos a tener? El mismo chip. Por eso, uno debe de buscar constantemente cambiar su chip. Y uno puede cambiar el chip. Como el cerebro tiene dos lados, el lado derecho y el lado izquierdo. Uno es la razón y uno es la emoción, que lo han hablado acá tantas veces. Uno es la inteligencia intelectual y el otro es la inteligencia emocional. Uno es el que usamos más de lunes a viernes y el otro de sábado y domingo. Bueno, entonces uno, oye, ¿cómo desarrollo mis hemisferios cerebrales? Donde pueda tener tanto inteligencia intelectual como inteligencia emocional para lograr ese equilibrio y tener lo que se llama la inteligencia del éxito o el cociente del éxito. ¿Cómo logro yo ese equilibrio? Y que muchas veces los cerebros, como ustedes saben, del cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, somos totalmente diferentes. Dos mundos, ¿verdad? Dos mundos, por eso el libro ese de que dice que, ¿cómo dice? Que los hombres son de Marte y... Las mujeres de Venus. Y de Venus, o sea, de Venus, el último planeta, aunque ya han descubierto tres más y no la pusieran más allá. O sea, uno a veces, un amigo me decía, mira Raúl, ¿pero quién comprende a las mujeres? Yo le decía, disculpa, no hay que comprenderlas, quererlas y ya. O sea, si yo le pregunto a Judith, en 30 días, o sea, ¿cuántos temperamentos tiene la mujer en 30 días? O sea, 30 temperamentos. En un día, en un día podríamos tener los 30. ¿Por qué? Porque la mujer tiene unas conexiones y autopistas neurales diferentes a las del hombre. La mujer está más conectada, la mujer puede ser multitase, el hombre le da varias cosas que hacer y... O sea, si al hombre le dice, te quedas en la casa cuidando al nene, vas a hacer, calienta la comida, le... Uy, se bloquea, ya no puede... No, 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 de uno en uno. Porque la mujer tiene, como... Imagínense su cerebro, un montón de conexiones. Imagínense, cables, una cosa. Y puede estar cocinando, puede estar hablando por teléfono, puede estar con el bebé, dando de la tarde. Puede hacer varias cosas. ¿Por qué? Porque está preparado su cerebro. El hombre, ¿no? El hombre es diferente. Tiene como cajitas. Una cajita se llama trabajo. Otra cajita se llama finanzas. Otra cajita se llama familia. Y otra cajita se llama nada. Tiene una... El hombre tiene una cajita que se llama nada. Por eso la mujer cuando le dice, mira, Juan Pablo, ¿qué estás pensando? Juan Pablo le dice, nada. ¿Cómo que nada? Algo tienes que estar pensando. Entonces, por eso el chip es... O sea, comprender usted el chip del nada. Entonces, a lo que la mujer nos dice, ¿cómo va a estar pensando nada? Entonces, por favor, ¿para qué me explica eso, Raúl? Para que sepamos en nuestros trabajos, en nuestros ambientes, en nuestros colegios, que el hombre y la mujer, si usted trabaja con mujeres, tiene que saber que es diferente. Y señoras, señoritas, si usted trabaja con hombres, tiene que saber que los hombres somos totalmente diferentes. Y dejar de pelear con eso, ¿verdad? Así es. Sino que aceptar esas diferencias creo que nos haría muchísimo bien. Y bueno, aceptar que somos diferentes nos hace ser asertivos. Nos hace ser... Nos hace aceptar a los demás. Nos hace, ¿sabe qué? Comprender esa frase que le he escuchado a Carolina, que dice siempre, oye, estamos, estamos, como dice, estamos... Que aceptamos que somos diferentes, pero que no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, hay que estar de acuerdo que no estamos de acuerdo. Y eso no quiere decir que me voy a pelear contigo. O sea, ¿estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo? Perfecto, ya pues. Nada más es tu criterio y estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo. Claro, porque sabe que gastamos mucha energía de nuestra vida en esa pelea de que usted sea igual que yo y que yo sea igual que usted y que porque ella dijo y que yo quería y que él no quiso. Y ahí nos podemos pasar muchos meses, muchos años, que podrían haber sido mejor invertidos o canalizados hacia algo más productivo, porque a la larga, de todas formas, no vamos a lograr que la otra persona sea como nosotros queremos. Por eso la comunicación es tan importante. O sea, ¿y para qué sirve la comunicación? Asertiva, ¿no? Para agregar valor. ¿Cómo te agrego valor a ti? Entonces uno cuando dice, mira, ¿sabes qué? En una pareja, como se habla mucho, si yo quiero en mi pareja, yo lo que quiero es agregarte valor. O sea, no es que yo... O sea, la grandeza de una pareja no es que yo te busque para ser feliz, sino que yo soy feliz, enormemente feliz. Pero tú agregas valor a mi felicidad. O sea, porque, ay, mira, es que yo quiero estar contigo, porque sin ti no soy nada, como dice la cantante. Y eso no es... Sin ti no es que yo... No, sin ti yo voy a ser... Ahora, contigo me enriquezco. Ahora lo bonito es cómo te enriquezco yo también a ti. Y entonces así nos hacemos verdaderamente lo que se llama agregar valor. Y eso solo se hace mediante diálogos para mejorar, para resolver conflictos, para tener relaciones afectivas. Claro. Y mire qué importante eso que está diciendo, porque también ahí tenemos un chip. A veces nuestro chip es que para estar en una relación hay que pelear. O si no estamos en conflicto es que no hay cariño. Claro. Es un chip. Claro. Y ¿sabes cuál es uno de los chips que dice la gente? O sea, es que lo importante de la pelea es la reconciliación. Déjate vaina. ¿Por qué no estás reconciliándote todo lo... Y seguir creciendo, creciendo, como dicen en las empresas, la calidad total. Mejora continua. Voy a mejorar continuamente mi relación. Yo no voy a esperar que me vaya mal para mejorar. Claro. O sea, cada día tenemos que pasar mejor. Decirle cosas maravillosas. Pasar por un parque y de repente, oye, agarrar y comprar una flor y decir, mira, mi amor, vengo porque pasaba caminando y esta flor me recordó tu aroma y te la traje. ¿Por qué no podemos decir cosas afectivas, con cariño, que construyan las relaciones? No solamente la pareja. También con los hijos. Ahorita que los hijos, sus hijos, amigo, amiga, que nos escucha, están por entregarle sus notas. O de repente ya les entregaron. Y ahora las notas las ven, las pasan por internet. Ahora ya no es que uno llega a recoger, los que van a los colegios es porque la maestra los citó. Entonces, las cuelgan por internet. Entonces, mijito, llegar, mi amor, te traje esta dona porque vi que colgaste tus notas por internet. Te felicito. Ese es el hijo que siempre tengo yo, inteligente, creativo, veo que has hecho tus tareas. Estamos sacando buenas calificaciones. Estamos, entonces, tu hijo se siente parte de ti y tú parte de él. Estas cosas son tan importantes para tener unas relaciones afectivas con los hijos. Con el jefe, no digamos. O sea, hay que tener... O sea, no sé, la gente, hoy en la mañana en la charla que estaba, yo le digo a una señora, mire cuánto tiempo trabaja aquí en este ministerio, que es uno de los ministerios de los 14 que tiene el Estado. Y me dice, ay, yo 12 años. Y usted, señora, le dije, ¿cuántos años? Yo 10. ¿Y cuántos años piensa trabajar aquí? Ay, no, yo hasta que me jubile. Y usted también. Entonces, mírense bien. Le dije, mírense bien, porque van a envejecer juntos. Y si vamos a envejecer juntos, ¿no cree usted que hay que pasarla bien? Claro. Juan Pablo, ¿y usted cuánto tiempo se van a ver? Y bueno, o sea, van a trabajar y lo menos que podemos hacer es pasarla bien y tener un clima, yo le llamo eso, un clima armonioso. O sea, que tengamos, que vivamos en un buen verano, una buena primavera. Y no como en otoño, en invierno, y que la gente toda la vida se está peleando. Ay, ahorita estamos en el otoño porque las hojas se nos van cayendo. O sea, claro, uno debe de renovarse, pero no esperar que se me caigan las hojas para renovarme. Si no, ¿sabes qué? Me estoy renovando y me estoy liberando de estas cosas. Claro, eso es bien importante. Ahora, licenciado, yo le quiero preguntar. Por ejemplo, para ir almacenando toda esta información en nuestro chip, a veces han pasado muchos años y muchas experiencias. Entonces, tampoco es que se hizo el chip de la noche a la mañana. Para esta renovación de chip, para este cambio de chip, ¿cómo vamos a ir haciendo el proceso? ¿Y cuánta paciencia y cuánta perseverancia necesitamos? Le pregunto esto porque a veces queremos, como estamos en este mundo de lo instantáneo, de que 30 segundos y ya está en el microondas todo, pensamos a veces que con estos procesos también va a ser así. Y a veces la mente requiere una base de repeticiones y requiere ciertos esfuerzos también de parte de nosotros. O sea, está dispuesta, la mente es capaz de todo y es muy elástica y es capaz de almacenar todo. Pero también va a requerir mucha perseverancia de parte de nosotros. ¿Cómo es este proceso? Este sistema dentro del sistema nervioso se llama la plasticidad. La plasticidad del cerebro. O sea, es moldeable. Voy a poner un ejemplo. Y muchos de acá, muchos de nuestros radioescuchas lo saben, que a veces algún familiar de repente le ha dado, como ustedes saben, el movimiento, la sensibilidad, está dibujado en nuestro cerebro. Y de repente algún familiar, algún abuelito, alguien, ¿verdad? Un familiar cercano le da una hemiplegia, o sea, le da un derrame. Y se le paraliza, o sea, el brazo y la pierna. Entonces, felizmente sale de la crisis de cuidados intensivos, llega a habitación y tiene la parálisis. El doctor dice, mire, ya el coágulo se le absorbió, pero le dejó de la secuela la parálisis en el miembro superior derecho y en la pierna derecha. Entonces le dice, usted lo que necesita es terapia. Y entonces lo mandan donde el terapeuta. ¿Por qué? Porque el derrame malogró, ¿correcto? Esa autopista neural que tú decías. O sea, yo en mi cerebro tengo una autopista que me hace mover, cerrar la mano, abrir la mano, subir el brazo, bajar el brazo. Y está dibujado. Ciertas neuronas me hacen. Pero si me da el derrame, se me rompen esas autopistas. Entonces, me manda donde el terapeuta. El fisioterapeuta lo que hace es ejercicios repetitivos. Una, dobla, estira, dobla, estira. Abra y primero se lo hace él. Y le dice, uno, dos. Y lo hace por repetición, por repetición, por repetición. Tiene que hacer la terapia tres veces al día. Tiene que agarrar y empezar a... El dedo pulgar con el dedo índice. El dedo pulgar, agarre, uno, dos, tres. Igual al que le da parálisis facial, uno. Hasta que después de tres, cuatro semanas, comienza otra vez a cerrar el ojo. Comienza a sonreír normal. Comienza a hacer la pinza normal. Y entonces la gente... ¿Eso qué quiere decir? Que recuperó esa autopista. No. Hizo una nueva autopista. ¿Qué me está diciendo entonces el licenciado? Que si yo tengo una creencia que me dejó mi abuelita y que me la repitió, una, dos, tres, ocho. Los ricos también lloran. Un rico. Dos, una. Y vamos. Veía el pecado de nacer. Con Verónica Castro. ¿De acuerdo? Y en la televisión. Entonces... Y entonces la... Imagínate. Es que... ¿Te imaginas, guamado? A ver, naciste con pecado. O sea, ni bien naciste y ya era pecador. Y nos la metieron una, dos, tres, cien veces. Entonces uno dice... Sí, pues. Y yo vi el pecado de nacer. Y nacer es un pecado. Bueno, mamá, usted no es ningún pecado. Al contrario. Nacer es la luz. Es la energía. Es la vitalidad. Dios vive en ti. Quiere la grandeza, la prosperidad. Para eso... Entonces cuando uno le comienza a cambiar el chip. Hablar cosas grandes. Corre el riesgo de cambiar esa nueva autopista. Entonces... Es como en Chimaltenango. ¿Verdad? Todo el mundo sabe que cuando va a Occidente... Vamos, vamos a... A Xela. Eso. Vámonos para Xela. Todo el mundo... Vamos. Pero hay que pasar Chimaltenango. Porque ya sabe que ahí la autopista es una sola. Correcto. Hicieron un paso a desnivel. Correcto. Por arriba para que el tráfico vaya más lento. ¿Verdad? Ahora recién están haciendo... Ahorita ya están haciendo un periférico. Entonces hasta que termine el periférico. Que demora como dos o tres gobiernos. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando termine en el periférico. Entonces la gente va a poder ir por otra vía. Ah, bueno. Y entonces ni bien llegue al Tejar... ¡Bum! Se va y va a salir hasta adelante. Entonces, ¿qué es lo...? Yo no... O sea, Chimaltenango me parece muy lindo y precioso. Pero si yo voy para allá, pues agarro el periférico. Ah, ¿qué quiere decir Raúl? Si yo en mi vida tengo ideas de ser emprendedor y salir adelante, ¿yo debo de cambiar mi chip? Si tienes dos alternativas, cruzar, cruzar la carretera que siempre tenías o hacer una nueva carretera que te va a costar, yo puse en este caso dos o tres gobiernos, te va a costar dos o tres meses de estar diciéndote todos los días frente al espejo, soy emprendedora, voy a lograrlo, voy a salir, voy a creer en mi proyecto que tengo, voy a vender estas joyas y lo puedes hacer, pero tienes que creértelo con convicción para que cada día, cada día, ese periférico que mide, digamos, 12 milímetros en tu mente, 12 milímetros, un chiqueto entre una neurona y la otra que a que llegue, cada día es 0.01 de milímetro, al otro día te que te que te que te que y tienes que darle y tienes que darle y tienes que darle y de repente después de tres meses, te sale el cliente, ya me volví vendedor, ya me volví bueno en telemarketing, ya me volví bueno en operador, ya me volví bueno en entrevistador, ¿por qué? Porque la práctica hace al maestro, entonces creas un nuevo chip y sales del chip anterior, por eso a mí muchos me dicen, mire licenciado, entonces hay que borrar el chip, no hay que borrar el chip, hay que hacer una vía alterna, porque lo que te dejaron, no se borra, pero yo puedo decidir no recordarlo, o sea, ya la profesora de mate me dejó un chip, casi digo trabado, sí, como que, porque hay profesores que, o sea, marcan, marcan con una frase ¿de acuerdo? yo he visto, profesor, que de repente dicen ah, mira y tú eres el hermano de Jorjito, ¿no? sí, yo soy el hermano de Jorjito él sí es inteligente o sea, en ese momento lo trabaron al muchacho y entonces le digo, sí, él es el... y lo peor es que, como se lo dijo una autoridad, se lo creyó entonces, lo que podemos hacer es ir y cambiar este chip, ¿para qué? para ser más productivo en tu vida hay más, cuando uno desarrolla esta inteligencia emocional, ¿de acuerdo? nuestro trabajo se vuelve diversión, por eso ustedes que nos están escuchando líderes ¿de acuerdo? señora, usted es una líder para su hijo y lo que usted le diga, él se lo va a creer, la gente a veces me dice mire, licenciado, ¿y por qué usted es así? porque mi mamá era así porque yo he sido el resultado de lo que me decía mi mamá mi mamá, yo vengo de una familia de nueve hermanos y mi mamá era costurera de la calle cosía, porque para sacar a nueve hijos con mi papá ¿verdad? y entonces ella le ayudaba y tenía su máquina sin querer y cosía en la calle cosía para la señora de la calle vestidos de novia y todo y siempre yo la veía ella y yo le decía mamá de siete años mamá, tú eres costurera ¿no? y ella me miraba y me decía no soy costurera mi hijo soy modista o sea, eso se llama autoestima ¿verdad? y yo a veces me levantaba yo era bronquítico crónico y de repente me daba el ataque de hazme en la noche ¿no? tres de la mañana y en el cuarto grande donde dormíamos los ocho y ahí estaban mis hermanos y mi mamá tenía su planchador en la esquina planchando un vestido de novia para el día siguiente entregarlo y de repente eran las tres de la mañana y mi mamá planchando y planchando no con cólera sino planchando cantando entonces si yo muero primero es mi promesa que y yo decía mi mamá trabajando tres de la mañana después de haber atendido a ocho usted sabe lo que es planchar nueve uniformes lavar nueve uniformes darle de comer a nueve hijos o sea palabra y en la noche trabajar y alegre entonces oye el negocio en esta vida es ser alegre entonces los felices viven más los felices ganan más entonces debe ser usted no debe ser un contaminador sino más bien debe ser un purificador que sea positivo alegre feliz crear ese clima laboral armonioso ese clima familiar armonioso ese clima social armonioso déjese de ser la pulga encima del perro déjese de ser la mosca yo siempre digo la mosca has escuchado la de la mosca hay gente que se levanta como mosca las moscas se levantan a las 5 de la mañana y solo a molestar y lo peor es que uno agarra la mosca el matamosca mamá la mosca como amoleta porque la vecina el día anterior comió un ceviche peruano y entonces dejó la mosca y agarra y nada que ver la mosca se escondió porque uno saca el matamosca y la mosca se esconde igual en la mañana se levantan las abejitas se levantan las abejitas y del panal salen 999 a trabajar a las 5 de la mañana 999 sale solo una se queda la abeja reina y todas salen porque en las mañanitas las flores se están abriendo y hay que llevar el polen y ese polen se convierte en miel de abeja y la mamá cuando en la mañana está haciendo el panqueque y le dice el hijo mamá dame mi panquequito con miel ah te paso la miel y entonces toma agarra y come la miel y el niño dice ay mamá que rico me endulzaste mi día yo le pregunto a usted amigo amiga como se levanta todos los días como mosca o como abeja se levanta para endulzar a los demás o se levanta para porque hay gente que solo molesta ¿por qué? porque no crea cosas positivas en su vida mejor creemos cosas positivas un ambiente laboral y dejémonos de ser negativos pesimistas groseros inactivos pasivos mejor seamos amables alegres creativos trabajadores felices seamos creadores de dulzura en esta vida porque total como tenemos solo una pues ya que ya que esta experiencia humana que me dio la oportunidad Dios de llegar a esta tierra esta energía universal mientras que pase al otro nivel de energía lo menos que puedo hacer es que esta experiencia humana de 60 70 80 años sea plena realizada y feliz vamos a seguir ahondando en estos cambios de chip en estas cositas que tenemos que ir haciendo paso a paso para lograr este cambio mental que queremos lo vamos a seguir platicando esta tarde pero ahora nos vamos a nuestra primera pausa les hago la invitación para que dejen todas sus consultas ya sean el mensaje de texto al 5025 o a través del facebook que nos encuentran como carolina la mujer de hoy también ahí pueden dejar algunos de sus comentarios o sus consultas esta tarde aprovechando que tenemos al licenciado Raúl Calderón que nos va a orientar de la mejor manera ya regresamos hacemos una pausa al volver mucho más del programa carolina la mujer de hoy por globo tus recuerdos tu música ya estamos listos para seguir con más del programa hoy nos acompaña el licenciado Raúl Calderón y estamos platicando del tema cambia tu chip y ya nos dio pues algunas algunas pautas bien importantes para ir haciendo este proceso mental y ahora me decía ahorita fuera del aire licenciado de si existieran pasos o fórmula para hacer este cambio de chip necesitábamos dos cosas fundamentales una ya la platicamos que es la repetición constante y en esto si realmente tenemos que ponerle como que mucha atención el licenciado de que no se va a dar así solo por pestañear ¿verdad? o sea lleva esta repetición y lleva este trabajo si usted quiere bajar de peso son tres meses exacto quiere aprender inglés no hay inglés rápido hay dos años tres años TOEFL es una vez que ay yo cambio mi chip de la noche a la mañana llevas un chip de treinta y dos años hermano ¿qué crees? que en una charla se te va a cambiar el chip no hay que darle dale 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 y eso es lo que tenemos claro y el segundo ingrediente Judith es visionar un final feliz visionar un bienaventurado los que saben a dónde van porque son los únicos que sabrán cuando han llegado por eso usted tiene que visionar un un final feliz transferir esta visión feliz y decirle por ejemplo si su hijo tiene doce años y está en primero básico y se va a graduar cuando tenga dieciocho irle diciendo ya mijito yo me imagino el día que te estás graduando con tu toga y el eto como uno de los primeros irle diciendo el anticipar el final feliz y le vas cambiando el chip claro y esperando lo mejor ahora mire yo ya tengo el chip tengo treinta años y me pusieron eso bueno usted imagine que ella está logrando lo que todavía no tiene eso se llama la técnica volver del futuro se acuerdan cuando veíamos esta película volver del futuro o sea te lanzas dentro de seis meses esto es lo que quiero y te regresas al día de hoy que tengo que hacer para que eso suceda y anticipo el final feliz digo ah bueno y lo voy a hacer por repetición ah sí y por qué porque ya tengo la moto que me compré dónde está físicamente no la tengo pero yo ya en mi chip eso es lo que me va a suceder y cuando tú atraes esa energía positiva lo que pasa que si yo tengo el diez por ciento de pensamientos pero el noventa por ciento es mi subconsciente entonces el noventa por ciento quien gana noventa o diez claro noventa pero el diez si yo lo repito lo repito lo repito convenzo al noventa de que esa es la realidad claro entonces tenemos que hacer y bienaventurado y la visión cómo tiene que ser tiene que ser primero formulada por tu razón número dos compartirla con tus amigos tienes que compartir mira voy a hacer tal cosa la gente muchas veces no lo quiere compartir porque si dice no si yo lo digo después se va a salar no se va a salar al contrario va a suceder además cuando tú lo dices te compromete tercero debe ser amplio y detallado qué es lo que quiero y cómo lo quiero y lo más importante debe ser positivo y alentador que sea positivo o sea que sea constructivista para qué para fomentar oye y qué es para qué vaya para por qué porque tiene valores porque voy camino a la excelencia entonces usted lo puede lograr Raúl y cómo lo hacemos para ser positivos ahí viene a preguntarle a preguntarle sí porque la gente pero en un entorno tan negativo y con tan usted porque no vive donde yo vivo le va a decir usted no trabaja donde yo trabajo ah sí sí porque usted no conoce a mi jefe ay si supiera el jefecito que yo tuve verdad entonces sí y a veces la gente dice no lo que pasa que licenciado como usted es peruano y aquí a los extranjeros o sea que hay un montón de extranjeros que son super archirre contra exitosos no tiene que ver nada de eso pero es la creencia que nadie es profeta en su tierra y acá yo conozco muchos profetas de Guatemala que son exitosos aquí claro empezando por mis hijos que nacieron aquí y son exitosos empezando por tus hijos usted que me esté escuchando sus hijos son exitosos y nacieron aquí o sea lo que pasa que que son ideas que nos han metido claro entonces la gente habla de la crisis no sé si viene no sé que que no hay plata y nada porque así vienen unos cantantes Maroon Fife Maroon Fife Maroon Fife no sé dónde son de Inglaterra o no sé de Estados Unidos de Estados Unidos a ver de dónde pero cuando me dijeron a mí que la entrada costaba cuatro mil doscientos quetzales ya se acabaron las entradas ¿sabe por qué? ¿por qué? por la crisis porque no hay plata o sea esto es mentira aquí usted y yo vivimos en el país de las maravillas claro nadie le dijo que el maná caía del cielo hay que cambiar tu chip hacer una autopista pagar el precio esfuerzo dedicación disciplina compromiso determinación y corres el riesgo de subir la cima del éxito el otro día estaba dando una charla con unos jóvenes graduandos que ya terminan su año y todos y de repente habían de los treinta y ocho jóvenes treinta y cinco prestando atención y tres que ya sabes que nunca faltan tirados para atrás pero que así tirados yo ya sabía y moviéndose como dicen y a qué horas termina este cuate y uno de ellos me dijo mire licenciado pero el éxito mi papá ya tiene casa en la playa se escucha lejos porque estoy tirado para atrás de la silla mi papá ya tiene lancha mi papá ya tiene un carro de esos de no digo la marca ¿no? que es de un animal y yo le dije sí pues pero tu papá le dije vos no tenés nada mejor ponete las pilas jajaja todos se rieron el otro me dice licenciado y para subir a la cima del éxito hay ascensor claro porque siempre va a haber gente que te o sea te da ganas de ahorcarlo pero yo tengo dos alternativas ahorcarlo o ser asertivo y decirle entonces le dije sí efectivamente le dije si hay ascensor si hay ascensor le dije así ya veron muchachos sí solo que ahorita está mal logrado entonces si tú quieres subir tienes que pagar el precio y subir por las gradas la primera grada se llama esfuerzo la segunda grada se llama dedicación la tercera grada se llama compromiso la cuarta grada se llama educación la quinta grada se llama sudor y lágrimas otra grada se llama valores la otra si usted quiere subir tiene que pagarle el precio y además siempre hay lugar en la cima para uno más no es para uno solo abajo hay un montón de espacio pero si usted quiere subir hay un lugar me acuerdo que cuando dicté una conferencia con Camilo Cruz en Miami entonces me dio su libro el autor de la vaca que escribimos un audiolibro y me hice me regaló su libro y me puso el autógrafo me dijo Raúl nos vemos en la cima del éxito me puso puchica yo dije va pues para allá voy entonces ¿por qué no se atreven a pagarle el precio? ¿sabe por qué? a veces como usted decía en esta frase que corremos el riesgo de lograrlo dígame si no se lo dice la gente que usted asesora o la gente en las conferencias ¿y si me graduo? ¿y si lo logro? imagínese si de cuento en cuento si me vuelvo dueña de esa empresa o sea solitos nos hacemos ese boicote ay no y si ya después yo ¿qué hago con tanto dinero? ¿qué voy a hacer yo? o sea como que queremos y no queremos no lo quieren creer así es es como una cosa como estira y encoge claro si quiero mi abuela me decía algo pero no quiero a la vez mi abuela me decía algo no sé si tu abuela decía eso también o muchas abuelitas decía la cabra tira pa'l monte ¿de acuerdo? entonces uno cuando quiere ser emprender algo entonces la carretera ya hicieron el periférico vámonos mira pero por el otro lado es bonito vámonos despacito y todavía le sangra la canción despacito vámonos por favor o sea en este mundo claro hay que lograr las cosas pero hay que hacerla de una manera positiva claro tres cosas para ser positivo primero cambie la forma de cómo se saluda todos los días salude de una manera positiva a los demás cuando te digan buenos días ¿qué tal? fantástico alegre contento me va de maravilla ¿de acuerdo? o sea no digan o sea ¿cómo da? aquí dos que tres jalando la carreta no, no, no digan salude y por repetición hace la nueva autopista yo sé que la autopista normal dice jalando la carreta ahí más o menos ahí más o menos dos que tres como una vez me dijeron aquí licenciado como cuando usted era pobre entonces yo dije mire y usted como sabe que yo fui pobre o sea la gente toda la vida tiene y se va quejando de las circunstancias y tiene esa autopista tan marcada pero no es por él lo que pasa que escuchó que así así saludaba el abuelito así saludaba el papá y entonces así saluda él y el hijo le está escuchando que así saluda el hijo entonces lo que tiene que hacer es romper la cadena el chip cambiar el chip y en el celular liberarse liberarse de esa forma a partir de hoy voy a saludar diferente y cada alguien me diga ¿cómo estás? fantástico segundo sonría vaya en el carro manejando o vaya en el bus en el transmetro tenga su experiencia transmetro y de repente se sube y se va contento todo el mundo anda con su cara de autogol ¿por qué no va saludando? ¿cómo está? buenos días muchas gracias la gente usted va manejando y de repente se va riendo saluda y ese loco que tiene de que se ríe de nada sea feliz sonría regale una sonrisa en todo momento y tercero por favor cambie su postura y su expresión corporal siempre este derecho siempre irradie autoridad energía por eso nosotros necesitamos triunfadores porque recuerden que los triunfadores no nacen los triunfadores se hacen ya usted tiene todo para ser exitoso y una actitud no es el resultado del éxito el éxito es el resultado de una gran actitud si usted quiere ser exitoso empieza cambiando el chip de la actitud y el éxito le va a perseguir le va a caer pero si usted va a esperar no cuando sea exitoso me va a cambiar la actitud no, no, no no te va a llegar jamás jamás, jamás jamás más bien piense como triunfador porque los triunfadores leen a diario los perdedores ventele a diario lea a diario prepárese desarrolle porque la gente toda la vida quiere ay no las ocho de la noche vamos a ver pasión de gavilanes o sea que te va a construir porque no te pones a leer con tus hijos porque no te pones a leer algo que te vuelve más competitivo los triunfadores siempre dan cumplidos qué gusto verte muchas gracias éxitos en tu vida den cumplidos los perdedores toda la vida no dan cumplidos toda la vida critican claro como les he dicho verdad saber ver ojos bonitos en cara ajena como cuesta a veces pero es muy positivo poder hacerlo y decir qué bien que te está yendo bien me alegro de este nuevo logro que tienes este nuevo premio que te dieron realmente habla mucho de la persona que es capaz de decir un halago licenciado así es y cuando uno da cumplidos o sea agregas valor y como la ley universal lo que tú das es lo que recibes te hace crecer todo lo que tú agradeces en la vida va a regresar a ti por eso los exitosos siempre hablan de ideas los perdedores siempre hablan de la gente ya viste cómo se dice hablando de la gente en vez de hablar mira qué tal si hacemos esto qué tal si nos juntamos trabajamos en equipo servimos mejor por eso los triunfadores ayudan a crecer a los demás los perdedores no dejan avanzar ay tú le estás creyendo al licenciado calderón eso es bien difícil ay mire que carolina habla del espíritu del ser humano el desarrollo de agregar valor de ay eso no se puede dar cómo que no se puede dar si lo hemos visto exitoso en un montón de países porque acá no veamos cómo era Corea hace 50 años y cómo es ahora Dubái pues hace 25 años y cómo es ahora qué estamos haciendo nosotros para cambiar por eso los exitosos buscan aprender los fracasados creen que se la saben toda por favor sean agradecidos porque la grandeza no es un juego la grandeza es respeto propio y la vida se pone mejor cuando cambias tu chip te liberas del chip anterior muchas gracias abuelita muchas gracias abuelito muchas gracias por tus enseñanzas pero sabe que hoy decido cambiar mi vida hacia la excelencia comienzo a creer cosas positivas en mi vida y esas cosas se me darán no hagas lo que los demás hacen haz lo que los demás quisieran hacer pero no se atreven claro y algo que me gustó muchísimo que me lo platicas ahorita fuera del aire es entender que estos cambios se van a ir dando despacio que no hay prisa que no tiene que ser para mañana para allá como le dicen a uno a veces y que cada quien lleva un ritmo y un tiempo muy diferente y que a veces también ese mismo estrés de decir es que yo ya quiero ser feliz es que yo ya quería tener mi empresa es que yo también eso nos puede poner como piedra en el camino sino decir va a ser cuando tenga que ser va a llegar el momento mire lo que por eso el tema se llama cambia tu chip o sea yo pongo el chip y el chip no es que yo pongo el chip y ya no 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 ya puse el chip ahora hay que programar el chip por eso cuando me dicen mira Raúl y como se logra eso lo que decía mi abuela despacito y con buena letra mi hijo despacito porque vamos lejos despacito porque llevo prisa decía la abuela así decía cambio mi chip administra el cambio o sea la gente la gente quiere hacer las cosas todo rápido porque porque hemos entrado a un mundo así todo rapidito rapidito y ya el viejo mundo Europa ya hay ciudades especiales donde todo es slum tranquilo piensa relájate es más cuando llegan restaurantes de comida rápida les dicen disculpe usted no puede abrir en esta ciudad porque esta ciudad es para disfrutar el otro día abrí un restaurante aquí en la zona 10 y me fui a cenar dije voy a irme a cenar y pedí las cosas y se demoraban entrar yo le dije mire mesero y que tanta ahorita se los estamos preparando me dijo este es un restaurante para disfrutar no es para que atiendan rápido conversen con tranquilidad con su familia uuuh chica dije yo esto si se está preocupando de lo esencial del ser humano por eso hay un movimiento mundial que se llama el esencialismo la satisfacción de vivir la vida de que me sirve ser tan tan inteligente si no soy tan eficiente al relacionarme con los demás lo que pasa que tenemos tantas conexiones cerebrales que estamos sobrecargados y nos hemos olvidado de la esencia que es el ser feliz de manejar nuestro psiquis nuestra mente nuestras emociones y al final el no saberlas manejar sabes a que te lleva Judy a un derrame a un enfermo y pa que pa que o sea claro tiene que ser feliz claro voy a buscar la excelencia porque para eso voy a dejar una huella diferente pero lo hago y tengo mi paz hagan las cosas sencillas la gente cree que mientras más complicado va a ser más famoso hágalo deliberadamente sencillo y recuerda que no es competencia también que quizás eso es lo que nos hace como acelerarnos tanto licenciado y creer que esto ya es para allá ahorita lo tengo que entregar se me acaba la vida se me acaba la vida porque siempre estamos como en competencia con alguien o en comparación con alguien entonces si es así tampoco lo vamos a disfrutar y no llegamos a ese final porque nunca vamos a poder igualarnos a otra persona desafía el culto a la velocidad pues desafíalo yo no voy a tener velocidad te desafío a que voy a hacer las cosas con más satisfacción y sabe que da más resultados vives mejor cuando disfrutas de la vida hay un libro que se llama el elogio a la lentitud bueno suavecito claro hay que hacer mira le ganó hasta a la macarena ¿por qué? porque es el movimiento todo el mundo quiere ir tan acelerado que se olvida de lo esencial menos esfuerzo más resultados ¿cómo es eso? menos esfuerzo más resultados ¿pero qué tienen? disciplina ¿cuál es la cultura más disciplinada del mundo? Japón etcétera y ahí van para arriba disciplina 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 por eso hay ciudades que hoy les llaman ciudades lentas pues la desaceleración de la vida urbana claro y recordar también que el chip necesita este mantenimiento constante no es de que ahora ya lo cambié ya estoy mejorando y me puedo pasar a olvidar de ese y me pongo y me concentro en otro por supuesto que siempre hay algunas prioridades o nos enfocamos por etapas un poquito más en algunos puntos pero por ejemplo el chip de la autoestima eso es de trabajo de toda la vida licenciado entonces no lo podemos descuidar y decir es que yo ya la tenía por eso después la perdí porque no lo estamos alimentando hay que tener como mucho ojo con eso hay que estar conectado y cuidar la autopista por eso oye como cuido mi autoestima tener carácter porque el carácter cuida tu autoestima el carácter protege tu autoestima el carácter hace que alguien que que te dice una cosa que no te construye que hay mucha gente que te dice cosas que no construyen entonces cuando te lanza el dardo tu mente está preparada por tu autopista neural de protección y de tu carácter hacerla de matrix o sea llega y que te pase por allá de acuerdo hay otros que no funciona allá y me dijo tal cosa y comienza a repetirlo y cuando comienza a repetirlo se lo comienza a hacer la autopista o lo vuelve a contar lo vuelve a contar se la cree pues que él no tiene seguridad enfocarnos a lo positivo a las cosas de nuestra vida que crean más impacto la familia una buena relación de pareja una profesión ética el tener buenos amigos que es tan importante eso necesitamos el esencialismo te hace más productivo porque como eres feliz los felices son más productivos los felices aprovechan al máximo el tiempo los felices disfrutamos más de la vida a veces a mí me preguntan mire licenciado y usted porque siempre está feliz yo le digo y que y hay otra manera de estar pues no sé porque va a estar de otra manera así que mejor priorice su vida sea feliz genere esa energía regale esa energía a los demás ¿verdad? y por favor deje deje de estar haciendo todo deje de estar diciéndole sí a todo mejor de vez en cuando acostúmbrese a decir mira no quiero me voy a quedar hoy que está lloviendo me voy a quedar mirando la lluvia y disfrutar la naturaleza ¿ya está? ¿por qué no? vamos a seguir platicando del tema voy a regresar con algunas de sus consultas así que déjenlas todas por ahí en el facebook o a través del mensaje de texto en el 5025 también son bienvenidos sus mensajes vamos a la pausa y ya estamos en unos minutitos de regreso inicia un espacio publicitario ya volvemos con más del programa Carolina la mujer de hoy por Globo tus recuerdos tu música para recibir las recomendaciones de este tema envía la palabra contenido al 5025 y ya estamos de regreso seguimos platicando hoy con el licenciado Raúl Calderón sobre el tema cambia tu chip muchísimas gracias a quienes van dejando sus consultas en el facebook y también a través del mensaje de texto en el 5025 vamos a iniciar licenciado con Keira dice por aquí muy buena tarde mi consulta para el licenciado es la procrastinación tiene relación con alguna creencia y si es así ¿qué creencia es? es que le cuento generalmente yo pospongo las tareas hasta el último momento o más bien si no tengo presión lo dejo hasta años si ese da el caso en cambio con presión pareciera que yo funciono precisamente me pasa con la tesis ya la hice una vez y la reprobé ahora voy de nuevo y no hay manera que la logre terminar se han presentado obstáculos externos y para mí mejor porque yo no la quiero hacer pero se ha vuelto una piedra en el zapato muchísimas gracias y muy bonito el programa que ira la tesis muy bien muy bien excelente muy bien no sé si es solamente con la tesis o todo ella dice que con todo ahorita nos puso un ejemplo así puso un ejemplo recuerden que la procrastinación viene justamente de esto de dejar es un hábito por eso razón tenía aristóteles que la excelencia es un hábito de que de repetir lo mismo y ella nuestra audiencia ya reconoció que tiene ese mal hábito entonces lo que tiene que hacer es pelear con ese mal hábito no hacer un nueva carretera entonces decir ¿saben qué? voy a terminar mi tesis para seguir el ejemplo y me voy a demorar hoy estamos mayo no le voy a decir mire para el 30 de junio ya la tengo no 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 póngase una fecha hágase un plan y siga el plan y dígale a todos los que va haciendo mire sabes qué voy a pedir para finales de octubre y comenzar y pedir ayuda con gente que le que le para que siga el su plan y lo termine claro a veces sirve tener una asesoría ahora sí claro para las tres sobre todo dentro de la sabiduría el quinto punto es dejarse asesorar el que no se deja asesorar está lavado y por favor qué bueno que ella hizo una tesis y no le salió no se preocupe hay algunos que tienen dos tres y no le sale que llamen las personas que a la primera la hicieron pues que llamen a la la gente eso es normal que a la primera ya tienes la terna y te dicen señor tiene que arreglar el capítulo 3 porque es y bueno eso es lo normal eso es lo normal y cuando te dicen ah muy bien eso no es problema ahora tiene que tener en vez de procrastinación ¿de acuerdo? tener determinación ¿qué quiere decir determinación? el otro lado de la moneda ¿qué quiere decir terminar lo que empecé? termine lo que empecé cierre el círculo y yo no me voy a dejar de llamar Raúl Calderón hasta que no termine esto aunque me cueste tres años pero la voy a terminar claro ¿y sabe por qué? porque si en serio le diera igual no habría problema pero ella lo dice es mi pendiente es mi piedra en el zapato sabe que lo quiere hacer hay una parte de ella que quiere hacer ya lo reconoció entonces comienza a hacer otra autopista mire ah tú me quieres llevar por ahí pero pistolas te voy a hacer otra autopista no pelee con ese porque si peleas con eso ¿sabe qué? refuerza esa autopista cada vez que piensa en eso le pone otra rayita otra rayita mejor comienza a hacer otra rayita comienza a hacer por otro lado y comienza el cambio bien dice por aquí consejos para mejorar el chip de nuestros hijos y poner creencias positivas en ellos muy bien ahorita que lleguen del colegio hábleles positivamente hola mijito que lindo te quiero desde que llegaste a la casa eres la luz de esta familia mijito ¿sabes qué? tienes porque toda la vida le decimos ¿no? tienes los ojos de tu abuelita la nariz de tu abuelita la boca de tu papá las orejas de tu tía y el niño dirá y tengo algo mío o sea no por favor comiencen a dar autoestima decirle mira mijito eres único irrepetible eres tan maravilloso que el día que Dios te hizo se malogró el molde ¿verdad? comienza a decirle cosas preciosas oye eres increíble eres inteligente tienes todas las herramientas te amamos enormemente comenzamos a decir eres un niño ordenado comenzamos a decirle cosas positivas ay no es que a veces él tiene todos sus cuadernos desordenados si los cuadernos desordenados pero él es ordenado mijito usted es un niño ordenado sus cuadernos están desordenados por favor ordene sus cuadernos porque usted es un joven ordenado si mamá va y te lo ordena pero si le dices eres un desordenado ¿qué le estás haciendo? la autopista del desorden mejor dile oiga por eso el lenguaje y está escrito en el libro sagrado el poder de la palabra es trascendental por eso los comunicadores somos tan importantes cuando nos ponemos a través de un micrófono porque aquí construimos vidas muy bien vámonos con otra consulta dice por aquí muy buena tarde me encanta escuchar al licenciado y su entusiasmo yo me dediqué a las ventas para tener tiempo para mi familia pero el 90% de mis compradores me quedó mal y ya no me pagaron nunca por eso dejé de hacer esto de las ventas hoy escuchando el programa creo que debo de cambiar no solo el área de ventas sino debo de pensar que no sirvo debo dejar de pensar que no sirvo para las ventas sino que solo en esa área no me fue bien no quiere decir que no sirvo jamás para las ventas un consejo en esta área que me pueda dar muchísimas gracias que le decimos a nuestro amigo cásese con un cobrador entonces yo vendo y tú cobras mi talento es vender y el talento del otro es cobrar mi hermano vos cobras y yo vendo perfecto y no así es ya tuvo tenga un trabajo donde usted venda y sea otro el que cobre pero si usted lo que no no es que sea mal vendedor lo que no sabe es cobrar porque le da pena cobrar pero no le voy a decir que se vuelva sin vergüenza porque para cobrar hay que ser sin vergüenza ¿correcto? no 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 hay que ser sino es una técnica especial alguien tiene talento para cobrar hay otros que no tienen talento o sea no se lo toma personal y no se le dificulta llegar y decirle mire licenciado con usted yo tengo un pendiente así es no 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 un pendiente hay que decirle mire usted me debe tanto no hay pendiente las cosas hay que decirlas como son vámonos con otra consulta del mensaje de texto muchísimas gracias perdón y lo felicito que ya sabe de que tiene el talento para vender y si la venta le va a dar un estilo de vida diferente venda más bien vaya a una empresa donde usted no tiene que cobrar y ahí determinó ella también ya una creencia que me haya ido mal en esas ventas porque este grupo de personas no pagaron no quiere decir que yo soy mala vendedora así es no no es mala vendedora es buena vendedora muy bien vámonos con otra consulta muy buena estará el licenciado le cuento yo quiero y necesito bajar de peso pero siempre me saboteo pues ya lo he intentado con diferentes métodos varias veces y nada dígame cómo puedo cambiar mi chip para conseguirlo bueno la visión visiónese o sea recorte cómo quiere estar y visiónese ya delgado ya delgada visiónese entonces cómo me quiero ver no cómo estoy ahorita y cómo me va mal con la técnica que estoy usando no hay técnica mala todas son buenas todas son buenas mientras que no influyan sobre su estado de salud porque hay algunas dietas que son increíbles o unos ejercicios que tienes que hacer no 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 todo lo que sea recomendado por profesionales y visiónese cuando usted ya lo logró eso de seis meses en seis meses tengo tal figura tal esto y sea disciplinado tenga orden o sea la gente cuando dice bueno y qué es la disciplina Raúl bueno la disciplina es hacer la disciplina no es de la noche a la mañana la disciplina necesita tres cosas primero orden segundo limpieza quitar todo eso que no limpieza no quiere decir solo ser limpio sino deshacerse de lo que no nos construye y tercero ser puntual si voy a comer tal puntualmente voy a comer tal si voy a hacer tanto ejercicio tal voy a hacer tantas calorías tantas calorías ser disciplinado con esos tres ingredientes muy buena tarde gracias por este tema mi esposo dice que yo soy una mamá alcahueta con mi hijo de 15 años él dice que este niño me manipula cómo hacer para ser de carácter más fuerte tengo en total tres hijos pero yo siento que me porto igual con todos ellos muchísimas gracias muy bien la verdad que a veces los hijos no sé si los otros ya son mayores o menores no y recuerden que los niños de cierta edad o sea efectivamente saben manipular las emociones no solo del papá sino de la mamá sino también del papá saben como sino que a cierta edad las mamás tienen más influencia sobre los lo mejor que pueden hacer es que papá y mamá que no que no esté el niño presente se pongan de acuerdo sobre cómo quieren formar al hijo y que pongan una palabra que se llama límites el poner el poner un límite no quiere decir que no ame a su hijo el decirle mira esto no va no quiere decir de que mi hija de repente de 14 años me dice papito mis amigos del colegio se van a ir a la playa viernes sábado y domingo y nos vamos a ir todos ah vaya pues mi hijita usted todavía no tiene edad para esa persona el hermano mayor tiene 21 años y dice mamá nos vamos a ir a la playa con los de la universidad vaya mijo vaya con cuidado mamá porque le das permiso porque él tiene 21 años ya terminó de formarse él ya sabe lo que tiene que decir si y no usted está en 14 años o sea todavía le falta terminar ciertos valores de acuerdo pero ese es un acuerdo entre papá y mamá tienen dos hijos a este si le puedo perdonar tal cosa le puedo dar permiso para tal cosa a este no le puedo dar permiso para tal cosa el problema es cuando uno dice que sí el otro dice que no ahí es donde entonces el tercer elemento dice ah aquí manipuló a mi mamá que a mi papá que a la etan mejor es ponerse de acuerdo acostados a las 11 de la noche feliz mi amor aquel que hacemos y si me pide permiso mira que yo esté en plena adolescencia acuérdate cuando éramos adolescentes nosotros como éramos siempre queríamos la ley bueno entonces que vamos a hacer con estos tal cosa mi amiga psicóloga dice alguien siempre tiene un amigo psicólogo o de repente alguien dice mire escuché en la globo a carolina que dice tal cosa ah me parece interesante entonces la próxima vez que haya si me dice algo esto vamos a hacer ya hay una cuarto porque como el hijo lo están formando los dos pero si el hijo ve que papá y mamá se están peleando dice él está en su salsa muy bien vámonos con carla dice por aquí muy buena tarde siempre es un placer escuchar al licenciado una consulta tengo un chico de 8 años y en ocasiones el niño se deprime porque no se cree capaz de realizar alguna tarea o piensa que no lo puede lograr yo intento practicarle y le digo que él puede lograr todo lo que él desee en la vida y que todo se le va a dar pero como que no muy me cree como que me falta no sé pero no me termina de creer como que no lo logro convencer me puede recomendar algún libro o alguna técnica con mi hijo para que no se me desanime tanto muchísimas gracias muy bien bueno yo la verdad que le diría que compro el mío pero ¿cómo se llama? ¿cuál de todos? tengo un libro un audiolibro que se llama Jóvenes dejando huella donde hablo de la vocación y al etc pero hay mucha literatura para jóvenes sobre autoestima y seguridad a los niños de 8 años acuérdese que un niño de 8 años es un joven de 14 años de antes bueno o sea seamos realistas ahora un niño de 8 años está avispado tiene una mente avanzada aunque tienen mucho del conocimiento aunque les faltan ciertas conexiones para tomar decisiones ¿por qué? por la evolución del cerebro así es que yo le recomendaría eso que escuche audiolibros que vea películas o mini películas de youtube ¿verdad? que hay muchas la autoestima en el niño en el joven mira y así como a ellos les gusta mucho el aparatito este llamado celular ¿verdad? y entonces mira te manda esto y se lo manda pero que sea de esos de de un minuto cortitos cortitos y entonces le viene la seguridad personal y no porque si le manda uno de ocho minutos ay mamá que me mandaste mira y por repetición una dos tres y le y el el joven comienza a tener esa seguridad dos celebrele logros aunque sean pequeños mira te felicito lo logra eso le da seguridad personal y tercero cuando usted le hable háblele con la palabra clave convicción no use la palabra creo no sé si se podrá lograr vamos a intentarlo no hay que hablar con convicción miquito esto se hace esto da resultado es muy bien écheme la culpa escuché al licenciado Calderón en Carolina la mujer de hoy y esta es la ruta y la ok vámonos con Gema dice por aquí muy buenas tardes gracias por el programa y bendiciones para todos en la radio deseo pedir asesoría licenciado Raúl necesito empezar a generar ingresos extras soy ama de casa tengo tres hijos de 14 12 y 4 años pero no sé cómo organizarme para empezar por favor si me puede dar una orientación he probado con tres diferentes productos para vender pero no hay manera que pueda organizarme y ver buenos resultados además me da un poco de pena ofrecer los productos pero quiero hacer algo por mi cuenta para estar más tiempo con mis hijos y aún así tener un trabajo y generar un ingreso sin descuidarlos a ellos ya que en un horario fijo en una oficina en una empresa ahorita por los tres chicos realmente no podría ¿qué me recomiendas? ¿cómo empiezo? uy hoy hay tantas empresas de por catálogo yo te recomiendo pero tienes que buscar ¿sabes qué? primero ¿por qué no ha vendido ese producto? ella lo expresa me da pena ofrecer me da pena ofrecer porque todavía no he encontrado el producto de que ame o sea usted tiene que encontrar un producto que le guste ¿verdad? ya sea un producto de belleza un producto del hogar tazas estas cosas plásticas ¿verdad? y que tenga y que usted ame cosas del hogar ¿verdad? y entonces lo va a comenzar a vender pero usted primero tiene que enamorarse de ese producto porque nadie vende lo que no le gusta número uno y número dos elevar nuestra autoestima porque el primero que tiene que venderse es usted mismo si usted no se sabe vender aunque le den oro en la mano no lo va a vender así que elevar la cabeza y que bueno por si acaso no es la única que tiene tres cuatro cinco hijos y que busca un ingreso adicional para darle un mejor estilo de vida se puede hacer lo hacen millones de mujeres en el mundo millones de hombres en el mundo pero tiene que usted decidir y tener esa seguridad personal ¿es fácil? no es fácil ¿es difícil? no es difícil es una decisión no mía ni de Carolina sino de usted decida y tome el control de su vida y sus hijos verán un futuro diferente muy bien vámonos con Norma muy buenas tardes me gustan mucho las ventas pero considero que no tengo el carácter ni la vocación para dedicarme a las ventas pero quisiera preguntarle ¿cómo puedo tener este don o este talento? ¿se puede adquirir? gracias por supuesto se puede adquirir hay vendedores innatos y vendedores adquiridos hay líderes innatos y líderes adquiridos nadie nació siendo el vendedor del mundo no debe tener ciertas habilidades innatas como ser extrovertido si va a una fiesta baila usted diga sí, sí me gusta conversar sí, me gusta tengo buena presentación personal sí entonces ya tiene una parte el resto es aprendido el resto de la competencia es aprendido lo que pasa que tiene que estudiar cursos y darles algunos tips ¿de acuerdo? si usted quiere hacer una mándeme al correo a mi facebook ¿verdad? el grupo excelencia Raúl Calderón y nos o llama a la oficina y le mandamos algunos tips o algo para claro dice por aquí Marta licenciada muy buenas tardes yo puse una empresa me visioné como una empresa muy grande y competitiva pero salimos a vender y aún no hemos hecho ni una sola venta me puede orientar sobre cómo proyectarme en ventas gracias y bendiciones va a tener que hacer un sucursito de ventas nos caería claro lo que pasa mire es que pero también a veces queremos lo que decíamos al final las grandes empresas no siempre el primer día que abrieron se les llenó el negocio y se quedaron hasta sin comida porque se les abarrotó a veces ¿sabe en cuánto tiempo se vendió la primera Coca-Cola? ya dije una marca ahora ya la digo correcto a los 13 meses y ese producto era un jarabe palatoso hasta que alguien lo volvió con agua carbonatada igual pero creían si usted cree en su emprendimiento eso sí tiene que aprender a vender Descartes el gran filósofo francés dijo pienso luego existo escriba la frase vendo luego existo si no vende no va a pasar nada en su empresa y mire y vendo de casualidad no hay que seguir la técnica porque lo que lo que vende es la técnica mándeme el correo o llama a la oficina y yo le doy audiolibros y el esto y podemos de repente desayunar y llega y le explico mire esto se vende así o de repente de repente en el producto le falta alguna técnica algún algún elemento un elemento nada más que sea el que cierra el círculo claro Laura dice muy buena tarde le saludo desde Altavera Paz muchísimas gracias que bueno que esté en sintonía como puedo cambiar mi chip con mi hijo ya que él es muy hiperactivo y no quiere trabajar en la escuela y la maestra me da muchas quejas de él que le pega a sus compañeros por ejemplo y ahora empezó también a quebrarle los lápices o a veces se les tira y no quiere seguir las instrucciones que hacen en el colegio etcétera etcétera como pueden ayudarme en este caso para yo poder ayudarle a él mire el primer chip que tenemos que de repente en la escuela o en el colegio hay un departamento de psicología que le hagan alguna evaluación porque esa agresión agresividad que le está teniendo debe ser como respuesta a algún estímulo y entonces de repente no le cuenta a la mamá lo que le está pasando pero debe tener algún estímulo que está generando ese tipo de respuesta y entonces porque el niño no va a ser así de la noche a la mañana si de repente no sé si él desde dos tres años era así o de repente era amoroso y ahorita se ha vuelto así si ahorita se está volviendo así es porque hay algo en el entorno y él por protección y entonces yo prefiero no hacer mi tarea para que me saquen del colegio o de repente el psicólogo puede darle y no se preocupe de repente el entorno no es el adecuado y hay que cambiarlo de colegio a Albert Einstein lo votaron del colegio a Michael Phelps lo votaron del colegio a Jordan lo votaron del colegio Michael Phelps el nadador que tiene 29 medallas de oro por disléxico porque lo único que quería era tirarse en la piscina y nadar y no hacía las tareas y la profesora dijo su hijo no sirve para nada la mamá y como no servía para nada nadó y nadó y ganó todas las medallas olímpicas entonces de repente hay que encontrarle lo que a él le gusta y de repente él está haciendo así porque se aburre con las cosas de repente él tiene una mentalidad superior y de repente lo que hacen los alumnos le aburre y eso lo hace rápido y de repente hace las cosas como están sus calificaciones de repente tiene buenas calificaciones y es así la conducta entonces ¿qué es lo que pasa? de repente él tiene un IQ muy elevado y necesita más actividades así es muy bien ahí está la recomendación para nuestra amiga ya nos tenemos que despedir yo le agradezco muchísimo que nos haya orientado esta tarde les cuento cómo pueden ponerse en contacto con el licenciado Raúl Calderón al teléfono 2331-3256 se los voy a repetir 2331-3256 o en el Facebook Grupo Excelencia Centroamérica tienen una actividad para dentro de un mes me contaba que es una que es abierta al público el 28 de junio el 28 de junio vamos a dar una charla abierta sin costo y les dan es a las 5 de la tarde y en el centro comercial los próceres y sin costo solamente llaman y reservan su lugar y uno de los grandes problemas que está teniendo la gente es cómo administrar sus finanzas personales y vamos a hablar sobre neurofinanzas neurofinanzas cómo administrar tus finanzas personales para que le alcance el pisto y como dicen por ahí que sea listo con su pisto así que ya lo saben si quieren inscribirse totalmente gratis pero tienen que reservar 23 31 32 56 y si no ya los etiquetamos ahí en nuestro Facebook también con Grupo Excelencia Centroamérica licenciado muchísimas gracias un gusto siempre platicar con usted gracias Judith que sigan los éxitos tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia magia que está siendo creada por ti Carolina la mujer de hoy presentó el segmento transformación personal